¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Ya somos más de 780 mil suscriptores los que estamos día a día enterándonos de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Así que suscríbete y forma parte de esta gran comunidad. Luego de que Silvia Urquidi, ex-manager de Juan Gabriel, difundiera que convertiría en un museo la casa de Ciudad Juárez del Divo, Iván Aguilera, heredera universal, exigió mediante una notificación las tres casas y propiedades que se quedó de su padre. En una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Urquidi explicó la situación diciendo Esta es la última vez que voy a hablar de esto. Quiero decirles que Juan Gabriel, en más de 16 años, jamás quiso sentarse conmigo para arreglar las cosas. En todo lo que rodea a Alberto, había demasiados fraudes por no pagar impuestos. Ella también mencionó Siempre he dicho que son tres casas y ocho terrenos, dos de los cuales yo entregué, por una deuda que Alberto tenía en Acapulco. Todo eso tenía una evasión fiscal tremenda. Fue un error que cometí por no haberme asesorado. En 1998, Alberto me pidió que se hiciera una investigación de cómo estaban sus cosas, y me encontré con una deuda de 11 millones de pesos por adeudos fiscales. Él me platicó que entregó un poder para que se vendiera un departamento, para que también vendieran un edificio en Tecamachalco y se pagara el SAT, pero no sé más. Y es que la herencia de Juan Gabriel sigue dando de qué hablar, pues cerca de cumplirse tres años desde el fallecimiento del cantante, la lucha por sus bienes continúa entre sus hijos reconocidos y no reconocidos. A pesar de que hace poco más de un mes, se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó a Joao Rosales, quien afirma ser hijo del divo de Juárez, el amparo sobre la nulidad del testamento del cantante. Ahora, se ha revelado que Alberto Aguilera Jr. también buscará que el documento que señala Iván Aguilera como único heredero sea anulado. De acuerdo con el programa Suelta la Sopa, Aguilera Jr. inició un proceso legal para anular el testamento del cantautor mexicano. Además, se comentó que de acuerdo a Silvio Urquidi, el proceso de Joao aún no está finiquitado, lo que significa que en este momento ambos están buscando parte de la herencia del artista. Por ahora se desconoce la reacción de Iván Aguilera, quien hasta este momento sigue siendo el único albacea de Alberto Aguilera Valadez. El hermano del fallecido Juan Gabriel Pablo, así como el presunto hijo del divo de Juárez, Joao Rosales, sostienen que les corresponde una parte de la herencia del cantante, por la existencia de un testamento secreto y entablaron demandas por separado para tomar su parte. Lo anterior evita que el hijo reconocido del popular cantautor Iván Aguilera no pueda llegar a la sucesión de bienes y espera el dictamen del juez. Tras la polémica, Guillermo Pous, representante legal del hijo de Juan Gabriel, declaró que no existe ningún testamento secreto, que el único que existe reconoce a Iván como heredero universal. Guillermo sostiene sus dichos al revelar que la búsqueda en el archivo general de notarias no arrojó la existencia de otro testamento. Además, consideró a los familiares del cantautor como oportunistas y les exigió respetar la última voluntad de Juan Gabriel. Al parecer, los otros dos hijos del divo aceptaron llevar a cabal cumplimiento la voluntad de su padre. Tras la muerte del cantante, se reveló que dejó una fortuna estimada en 30 millones de dólares. Dale like a este video y dinos en los comentarios tú qué opinas acerca de que sus hijos estén peleando tanta fortuna. No olvides suscribirte porque subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. No olvides suscribirte para no olvides suscribirte para no olvides suscribirte.